Tú eres fiel, mi señor amado, porque aunque a veces te he fallado, no me has dejado en mi dolor. Tu mano fuerte me ha sostenido, me has prosperado, me has bendecido, y al brindarme ese gran amor. Nace en mi alma este dulce canto, y unido por tu Espíritu Santo, con mi guitarra vengo a entonar, agradecido por tu bonanza, tu amor eterno y esa esperanza, que ahí en tu reino yo iré a morar. Música Cuando he caído en el desaliento a mi plegaria, estás atento, me has contestado mi petición. Tu mano fuerte me ha sostenido, me has prosperado, me has bendecido, y al brindarme ese gran amor. Nace en mi alma este dulce canto, unido por tu Espíritu Santo, con mi guitarra vengo a entonar, agradecido por tu bonanza, su amor eterno y esa esperanza, que ahí en tu reino yo iré a morar. Música